El servicio de Rayos X tiene una atención que brinda a los derechos sabientes y afiliados de 7 a 3 de la tarde, iniciando en el horario de 7 a 9 con los exámenes especiales, los cuales requieren de una preparación previa viniendo en ayunas. De 9 en adelante se procede a realizar los estudios de rutina. Así también contamos con estudios de ultrasonido, los cuales están trabajando por horario escalonado, dando inicio de 8 a 3 de la tarde.